Hoy en Farmacios.com presentamos Priorin Cápsula Anticaída, un complemento alimenticio de Laboratorios Bayer para combatir la caída del cabello, nutriéndolo y fortaleciéndolo desde la raíz. Se trata de unas cápsulas que ayudan a revitalizar el cuero cabelludo y frenar la caída del pelo. También trabajan en el crecimiento y la regeneración del cabello, aportándole brillo y volumen y reconstruyendo su estructura natural. Priorin Cápsulas actúa favoreciendo la creación de queratina, el principal componente del cabello, gracias a su contenido en elecistina y extracto de semilla de mijo. Actúa de manera natural, aportando a tu cabello los nutrientes que necesitas para crecer con una raíz fuerte y sana, manteniendo el brillo y el volumen sin caerse. Hay que tener en cuenta que hay épocas en las que el cabello se debilita más de lo normal por diferentes causas, como por ejemplo, en épocas de estrés, en algunas estaciones del año como primavera y otoño, debido a algunos regímenes alimenticios, en épocas posteriores al parto, debido a la caída del cabello androgénica o a trantornos de crecimiento del cabello difusos. En estas épocas se recomienda realizar un tratamiento con Priorin Cápsulas para mantener un cabello sano, sin caída, con volumen y brillo. La composición de este elemento está formada por biotina, que ayuda a prevenir la caída del cabello, además fortalece las uñas y la piel. Elecistina, que ayuda a conseguir un mayor volumen del cabello y mejor aspecto en general. Extracto de mijo, que aumenta el brillo y nutre las fibras capilares, fortalece el pelo y el aumento de su grosor y frena la caída del pelo gracias a las vitaminas y minerales que contiene. Y ácido pantoténico, que ayuda a retener la humedad y superar la sequedad y fragilidad. Además, previene el daño por exceso de calor como consecuencia del uso del secador. Priorin Cápsulas se toma en una primera fase como tratamiento de choque, con dos cápsulas diarias, preferiblemente en la primera comida del día. A continuación, tomar una al día como medida de mantenimiento. Este producto se puede tomar en periodos de 3 a 6 meses. Recuerda no superar la dosis diaria recomendada y que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada. Este producto está indicado para hombres y mujeres con problemas de caída del cabello a partir de los 12 años de edad. Y por último, debe conservarse en un lugar fresco y seco y alejado del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Priorin Cápsulas Anticaída está disponible en www.farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.